Se llama el dinero pariente de las composiciones de mi compa Héctor Guerrero en la voz del Jerry Compaí, radice y suena más o menos Déjala que se moje viejo Ya se está asomando el sol Otra vez Y yo sigo sin estrés Porque la que me forje Me relaja los sentidos y del cielo no me ha dejado caer Y es que de tanto tirarle Le atine Yo quise tragar bien Pero nunca la iba a hacer En el garaje de mi casa la sembramos y empezamos a crecer Todo me pintaba mal Pero con un camarada me asocié Y empezamos a baquear Veinticinco libras las que coseché Y en aquel garaje dejamos una bodiga llenamos Y el billetito nos empezó a llover Con la indica y sativa Me va bien La pobreza la dejé Y ahora todo marcha al cien Los que me veían pa' abajo y me saludan y hasta me hablan de usted Y es que de tanto tirarle Le atine Y yo quise trabajar bien Pero nunca la iba a hacer Del garaje de mi casa la sembramos y empezamos a crecer De la vida lo mejor Y en las rocas el whisky da buen sabor Y no tengo compasión Con los perros que me dijeron que no Y aquel garaje dejamos una bodiga llenamos El dinero ahora nos llega de a montón